Pero bueno, mejor vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.798.286 casos confirmados acumulados, 4.503 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 357 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 287.631. Y miren, información de la vacunación, el gobierno de la Ciudad de México ya dio por terminada en la inoculación anticovid para todos los mayores de 18 años. 253 días después de haber iniciado la jornada, ya se da por terminada, según el director general de gobierno digital de la DIP. En este tiempo se aplicaron 13.4 millones de dosis y con ello 7.1 millones de adultos ya tienen por lo menos una de las inyecciones, mientras que 6.7 millones ya tienen el esquema completo, es decir, el 95%. Además, los monumentos más emblemáticos aquí en la capital fueron iluminados de blanco precisamente como símbolo de solidaridad, de agradecimiento a todos quienes participaron en esta jornada, en esta campaña de vacunación. ¿Y cómo vamos justo con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 793.386 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 118.849.796, que corresponden al 80% de la población, pero mayor de 18 años. 55.942.853 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna, la segunda bien importante.